Ciudad del Este, dos delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta local de una empresa transportadora. Redujeron a los trabajadores y se llevaron la recaudación del día. Motochorros asaltaron a funcionarios de una transportadora, se llevaron teléfonos celulares y el dinero de la recaudación. El asalto ocurrió en el interior de una transportadora de mercaderías que está sobre la avenida Juan Ayala, casi teniente Rojas Silva, del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este. Al menos cuatro funcionarios fueron reducidos a punta de arma de fuego por dos motochorros, quienes se alzaron con sus teléfonos corporativos y 6 millones 70 mil guaraníes que había en la caja.